¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Bonnie Travel y en esta ocasión nos encontramos en una de las mejores, o si no es que la mejor, propiedad del destino. El Hotel Azul Gran de Ixtapa. De verdad amigos, tienen que venir, si no han visitado este hotel, tienen que venir y los que ya han venido saben que se enamoran de este lugar, se enamoran de este destino. Un hotel de verdad 5 estrellas, los recomiendo a ojos cerrados. Amigos de verdad, vengan y disfruten de este hermoso hotel. Para los que no lo conocen, bueno vamos a dar un tour completo. Este video es más también informativo sobre la nueva normalidad que se está viviendo, cómo es viajar, cómo es hospedarse en un hotel, todo incluido en esta temporada de pandemia. Así que bueno amigos, acompáñennos, espero que les guste, suscríbanse, denle like y ya saben, comenten todo lo que quieran, así que acompáñenme a conocer el Hotel Azul Gran de Ixtapa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está Héctor? Todo bien, Moni. Qué bueno, qué bueno. Pues en esta ocasión ahora nos encontramos en el Hotel Azul Gran, de hecho con mi amigo Héctor ya hicimos un video del Hotel Azul Ixtapa, que si no lo han visto, se los voy a dejar aquí en la descripción o en la campanita de aquí arriba. Y en esta ocasión Héctor nos va a dar un recorrido sobre estas instalaciones, que es un hotel como más de lujo, podría decirse, pero también tenemos buenas tarifas, tenemos igual muy buenos convenios con ellos, así que anímense amigos a reservar, a ver Héctor, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está la nueva normalidad ahora? Sí, bueno, pues principalmente bienvenidos y saludos a todos los que te siguen por tu canal, pues que se animen a venir, estamos siguiendo todos los protocolos, todo lo que se nos ha pedido que vayamos siguiendo, que sepan que tenemos muchísimos servicios, servicios que incluso ya manejamos y que ahora solamente se están reforzando por el tema del distintivo H, que ya lo vamos a platicar en los restaurantes, que garantizan pues que la elaboración de sus alimentos son de primera calidad y muchos más que se han ido sumando por el tema de las habitaciones y las áreas comunes, servicios con los que contamos y con los que ya contábamos anteriormente, como es servicios de paramédicos, ambulancia, salvavidas en las albercas, salvavidas certificados, es que esto le genera un poquito más de confianza pues a todos los clientes, y sobre todo pues que sepan y que tengan la confianza pues de reservar a través de Bonitra. Ah, muchas gracias, gracias por la recomendación, si amigos pues más que nada es lo que luego platicamos, la confianza yo creo que es una parte muy importante, entonces saben que con nosotros reservando tenemos el contacto directo que no van a tener ningún problema, en dado caso que algo llegara a pasar, luego los sistemas se vuelven locos, tenemos el respaldo aquí de nuestro amigo Héctor que siempre está atendiéndonos, y pues bueno amigos ya nos vamos a dejar de tanta palabrería, vamos a ver las instalaciones, a conocer que nos ofrece el Hotel Azul Grand, para que vengan a disfrutar, así que acompáñenos. Ok amigos, a su llegada pues nos vamos a encontrar con los tapetes sanitizantes, Hotel Azul Grand, aquí los caballeros te toman la temperatura, te regalan un poco de gel, nos encontramos con los tapetes sanitizantes, aquí tenemos el área del check-in, el check-out, aquí están marcados donde deben de ponerse amigos, por favor hay que seguir las indicaciones, y aquí nos acercamos, pues aquí ahora sí que nos hacen el trámite, te dan la habitación y todo, aquí tenemos estos cristales para no tener ese contacto con el empleado, así, entonces está muy bien también esta medida que está tomando el Hotel Azul Grand, aquí tenemos un poco de gel, y bueno aquí les van a dar su llave para ahora sí disfrutar de lo bueno. Esta es la recepción amigos, como ven es bastante amplia, está muy bonita, muy amplia, y aquí ustedes si ya vienen con sed, aquí pueden tomar su vasito, y tomar un poco de agua. Amigos, comenzamos con este Loibar que se pone muy bien, se llama el Luna Azul, de 4 a 12 de la noche, buen ambiente, buena música, buenas bebidas, mesas de billar, aquí está a todo dar para venir a disfrutar de un buen rato, de una buena bebida, a relajarte en la nochecita, no ocupas salir, porque aquí tienes toda la diversión, toda la bebida, así que a disfrutar. Aquí en la noche ponen el punchis 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 punchis, y aquí se pone bueno el ambiente. Una de las cosas que sí o sí me gusta a mí, es que miren, aquí sí hay bebidas premium, bueno ahí no las estoy viendo todas, pero me consta, me consta amigos, que si pides un All Bar, si pides un Bucanitas, te lo dan. Hay bebidas de todos, pero bebidas premium, sí las hay, y si no yo las invito. El uso del cubrebocas, hacemos énfasis en esto, es obligatorio. Ustedes se paran por su bebida, la piden, bueno si se quedan sentados, no, ahí pueden estar sentados sin cubrebocas, pueden estar queriendo sus bebidas y su botanita y así, pero si ustedes se paran a jugar o se paran ahí a pedir una bebida, sí tienen que ponerse el cubrebocas, les digo, si no pues el mesero les trae su bebida y todo. Además cuenta con otra área de ese lado acá afuera, que también está muy rico, el aire pega muy muy fresquecito. Y pues tenemos las vistas a la alberca, las vistas al mar, y también aquí podemos venir a disfrutar con nuestros amigos de un rato de diversión. Miren, en este módulo ustedes tienen que reservar los restaurantes que son de especialidad, que son a la carta, no tienen costo, están en el todo incluido, pero sí lo tienen que reservar, ¿sale? Para que no se les pase, ven y cuál se les antoja. Ahorita les voy a enseñar qué restaurantes tenemos a la carta. Amigos, vamos a comenzar con el área de restaurantes de especialidad a la carta, como les comento hay que hacer previa reserva, vamos a entrar, se les voy a presentar estos tres diferentes estilos de comida que tienen a la carta, así que acompáñenme a ver qué nos encontramos. Vamos a comenzar con el restaurante Flor de Agave, Alta Cocina Mexicana. Ok, miren, este es el restaurante, cuenta con el distentido H, que pues garantiza que los alimentos están pues a la vaso, así que de primera, primera calidad, y pues miren aquí tenemos, este es a la carta, es con previa reservación, igual ya saben, tienen que pasar al módulo y pues miren, qué bonito, qué bonito. Órale, ok, tenemos también de este lado, por si ustedes gustan un poquito más, que les pegue el airecito, miren nada más, qué bonitas vistas, ay azul gran, cómo me enamoré de ti chiquitín. Por aquí tenemos el olivo beet, Alta Cocina Italiana, miren, también cuenta con el distintivo H, ya saben, la mejor calidad en la elaboración de los alimentos, amigos, la mejor calidad. El concepto por dentro, pues miren, está muy bonito, italiani, italiani. Miren nada más, la vita es bella, miren nada más, mi Italia de toda la vida. Yo siento que estoy hasta italiano, amigos, no sé qué ando haciendo por acá, pero bueno. Así que no duden en reservar alguno de estos restaurantes a la carta, amigos, de verdad, 100% recomendados. Este es el tercer restaurante, Bambú y Sakura, Alta Cocina Oriental, miren nada más. Ok, les voy a explicar un poco en qué consiste este restaurante. Ok, esa es la carta. Me comentan que no es así nada más como sushi y así, no, sino tienen comida de la India, de Japón, de China, de Tailandia, de como toda esa parte, obviamente, de Asia. Les da el concepto, obviamente, de comida oriental, no solamente se especifican en un simple platillo o un simple estilo de comida, tienen diferentes. Y la verdad, pues también está muy padre, como les digo, amigos, de verdad, aprovechen estos beneficios que tienen, reserven. Luego, muchas veces, se nos pasa, llegamos y por querer andar, pues, no sé, ir al alberca o algo, se nos pasa, les recomiendo que el primer día lleguen, reserven para que tengan la oportunidad de disfrutar estos bonitos platillos, de estos deliciosos platillos y, obviamente, probar algo diferente. Amigos, nos encontramos en el restaurante Aqua Buffet y es una de las cosas que ustedes más me han preguntado. Oye, Fede, a ver, ¿cómo es lo de la comida? Vamos a pasar para que ustedes vean realmente cómo es. Hola. Gracias. Para que ustedes vean realmente cómo es el servicio de comida en estos tiempos. En este lado tenemos esta barra. Es un poco más estilo donde hay mucho marisco. Miren, tiritas. Tenemos pulpo. O sea, sí, está bien surtido. La verdad, pocos restaurantes te dan este tipo de alimentos. Así que la calidad siempre está y es importante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les encargo un poco enamorado, por favor. Un poquito. Un poquito en la cobertura. Está bien. Sí, está bien así. Me encargo también poquitos ceviche de Vallarta. ¿Por favor? Sí. Tiritas también. Un poquito. Tiritas. Bueno, esto está bien. Y... Ah, creo que es todo. ¿Todo? Sí, sería todo. ¿Todo todo? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amigos, miren, ya ven, el alimento es asistido y después te lo tapan. Y pues ya, te vas a tu lugar y pues a disfrutar. Y te encargo sushi, te encargo uno de cada uno, por favor. Y dos de los que tiene salmón y ya. ¿De los que tiene como salmón arriba o qué es? Ajá. Salmón. Ok. Ok, permítelo, voy a... Ok, amigos, esta es la habitación. Aquí tenemos el closet. Miren, tenemos estas ricas amenidades que son las pantuflas y la batita. Tenemos una caja fuerte. De este lado tenemos un muchacho bien guapo. Hola, 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 hola. Y tenemos el sanitario y tenemos la regadera. Tenemos el lavamanos. Y miren nada más, qué bonita habitación. Oigan, miren nada más. ¿Qué les parece esta habitación? Todas tienen jacuzzi. Todas, todas. Esta es una cama aquí. Lo que cambia, prácticamente todas las habitaciones son iguales. Lo que cambia es que en las otras hay dos matrimoniales. Esta skin tienen ahí, miren, por ejemplo, ese sofá para ahí acostarse. Tenemos pantalla de plasma. Y miren las vistas que tenemos. Todas las habitaciones son vistas al mar. Tienen sus camastritos. Su mesa. Y miren qué belleza. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito lo bonito, muchachos. Miren, nada más. Las vistas son espectaculares. Amigos, prácticamente todas las habitaciones son iguales. Si se fijan, son unas habitaciones de lujo. Están extremadamente bonitas. Me encantan en lo personal. Para mí, y sí, lo tengo que decir, son las mejores habitaciones del destino. Me encantan. Pues bueno, amigos, déjenme. Les voy a dar unas tomas para que la disfruten. Así que vamos a ver qué tal está esta increíble habitación. Gracias. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal para los que no conocían las habitaciones del Hotel Azul Grand? ¿Qué les parecieron? ¿Hermosas? Miren, por ejemplo, ahorita esta habitación está vacía. Yo ya la utilicé por las tomas que hice. La van a volver a sanitizar, la van a nebulizar. Entonces, la van a volver a limpiar. Porque las medidas que está tomando el Hotel Azul Grand, la verdad, han sido muy buenas. Y eso se refleja en las instalaciones que tienen ustedes. Este hotel de primera calidad. Así que amigos, anímense a venir. Ya saben, cualquier pregunta, déjenme aquí en los comentarios si necesitan alguna cotización. Y pues bueno, vamos a seguir explorando este bonito hotel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro que sí nos puedes ayudar. A ver. Bueno, este es el club de Vivan los Niños. Mi nombre es Liz, monitora infantil. Ya he seis años trabajando en el área infantil. Ahora que abrieron, pues tomamos las medidas, ¿no? Principal, pues en el piso tenemos marcados. El papito espera con el pequeño. Únicamente puede venir la persona que lo va a registrar. Una persona por familia. Mi compañera de seguridad les toma la temperatura a los pequeños. 37.5 es lo máximo. Este lado contamos con el área de minichef. Por igual, los pequeños trabajan por separado. Al término de la actividad se sanitiza el área por completo. Su mesa, las sillas, también todo todo súper bien. ¿Qué edad? ¿Cuáles son los más pequeños? De 5 hasta 11 años. Ok. Este es el de 5 a 11 años. Contamos con el área de bebés, pero por el momento no los tenemos abiertos por medidas de higiene. Muchas gracias, amiga. Adiós. Ahora les voy a mostrar la alberca que esta sí es solamente para adultos. Es una alberca donde no hay mucho ruido. Quieres venir a leer, totalmente a descansar, a nadar en paz, tranquilidad. Esta alberca es la ideal. Aquí no se puede hacer mucho argüende. De hecho, es muy, muy tranquila. Y se las voy a mostrar. Miren nada más. Aparte de eso, la alberca para adultos también cuenta con jacuzzis solo para adultos. Vean nada más. Entonces, esta parte también está muy padre. Aquí tienen varios jacuzzis para que vengan y también estén a gusto, relajados. El sol sí pega algo fuertecito, pero bueno. Aquí no le gusta tomar el sol y está en un jacuzzi bien a todo dar. A todo dar. Miren yo nada más como ando de quemado. Para los que dicen que no trabajan. Ay, sí, tú no vas a tomar vacaciones. No, ando trabajando, ando trabajando. Miren, miren. Son los rastros de este trabajo que tengo tan difícil. Pero bueno amigos, ya. Ok, entonces esta parte es de jacuzzis y vamos a ver con qué más nos encontramos. Amigos, ahora nos encontramos en la zona de alberca. Sí, es mi alberca favorita de la zona de aquí de Ixapra. Esta alberca que es Infinity Pool, la verdad está muy, muy padre. A mis espaldas se encuentra el Pool Bar. Miren, tiene esta cascada muy padre. Y la verdad es una alberca muy bonita amigos para venir a relajar. Aquí también tenemos la área de Snack Bar. Vamos a pasar a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amigos miren de este lado tenemos Una parte muy bonita para venir a También a tomar el sol como iguana Miren nada más Es que siempre pensé que acá había un jacuzzi Pero no, este es el El como de luz que se ve acá abajo en el pool bar Miren También para este hotel contamos con algunas promociones También tenemos niños gratis Y ahí donde luego algunas personas nos han dicho Oye Fer, pero el azul gran es solamente para adultos No aceptan niños No, claro que se aceptan niños Claro, el hotel más familiar Es el hotel azul Ixtapa Que si no me has visto el video Te lo voy a dejar aquí arriba Y este hotel claro está un poco más enfocado en los adultos Pero si se permiten Hay algunas actividades de hecho para los niños también En alberca realmente un chapotero muy pequeño Y pues pueden estar acá en el infinity pool En la alberca acompañada de sus papás Les digo, las actividades son menos Pero si se aceptan los niños Si pueden venir Y bueno, les voy a enseñar la alberca que está acá arriba Donde hay actividades como voleibol Y cosas así, miren Amigos, miren De este lado tenemos el centro de actividades Tienen que reservar con un día de anticipación Tienen el kayak, snorkel, tour de bicicleta El tour del velero Recuerden reservar Son actividades totalmente gratuitas Muy padres Así que anímense amigos Al cabo que ya están en el todo incluido Deberían aprovechar esta muy buena oportunidad Y esto que nos ofrece de diversión El hotel Azul Grand Ixtapa Amigos, me encuentro en la playa del hotel Azul Grand Por ahí he escuchado muchos comentarios Que no tiene playa este hotel Claro que sí tienen Claro, tenemos que ser sinceros No es la mejor playa que está en Ixtapa Pueden compartirla De hecho, si ustedes están en Azul Grand Pueden ir a meterse a la playa de Azul Ixtapa Pero sí tiene su playa Miren, por ejemplo Ahorita aquí estamos Tiene algo de piedra Como les digo No es la mejor Pero claro que sí Sí pueden meterse Ahora de hecho Hay unas personas bañándose Está en bandera roja El agua está muy clarita Está muy rica Pero bueno Lo único que sí veo Es que tiene mucha piedra Amigos, ahora nos encontramos En una zona donde Si ustedes quieren casarse Amigos, imagínense casarse En este bonito lugar Aquí se hace la ceremonia Aquí el padre Ahora sí que el juez Aquí es donde Hacen su amor Donde ahí firman Donde se echan la soga Al cuello Amigos, aquí Aquí Lo pueden hacer Y miren nada más Con qué vista En el restaurante Oyster Ya se los presenté Pero en un video De Azul Ixtapa Que por cierto Si no lo han visto Se los voy a dejar aquí O en la descripción Para que vean un poco Cómo es el restaurante Ahí está Ahí se hace toda la recepción El bailongo y todo Pero pues amigos Si se les antoja casarse Claro que pueden casarse Aquí en el Azul Grand De Ixtapa Amigos Y recuerdan A los que ya vieron El otro video El de Azul Ixtapa Que les comenté Que este muelle Comparte el Azul Grand En el hotel Que ahorita estamos Lo comparte Con el Azul Ixtapa Entonces miren Esto de este muelle Los de Azul Grand Les comentaba Que sí pueden venir Por ejemplo Pueden venir a bailar Bar Breeze Sí pueden compartir Pueden venir a bailar Y todo Pero ese bar Pertenece al Azul Pero igual Si pueden venir A este muelle A caminar A ver las vistas A disfrutar Y pues bueno amigos Está haciendo algo De calorcito Vamos a ver Que encontramos Para tomar Y vamos A ver Que nos encontramos Más 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 Gracias por ver el video.